No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré 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 Gracias.